¿Qué tal? Siempre es un placer poder acompañarnos desde luego y es momento de saber un poco más de ellas, de ellos, de esas personas que conocemos por su trabajo, ya sea ocupando algún cargo público, informándonos desde luego desde su trinchera, cuestionándonos desde la profesión en la que se desenvuelven. Vamos a conocer ese lado, de esa otra cara de la moneda. Yo soy Edgar Estrada y hoy vamos a platicar, les platico justamente con una mujer que a los 19 años se convirtió en una creadora de contenidos, una youtuber. Nunca, de verdad, nunca se imaginó con ganar un concurso de oratoria y que esto la llevaría a ser conductora de El Charro Político. A sus 25 años de edad, pues conoce perfectamente en carne propia el dolor de tener a un familiar desaparecido. Para ella, las diferencias no impiden, por supuesto, poder trabajar en equipo para sacar adelante al país. La familia, desde luego, es muy importante y es un núcleo más sobresaliente. Ella es originaria de Zapopan y, bueno, pues, orgullosamente, Tapatía, vamos a darle la bienvenida a Juncal Solano. Vamos a conocer tu lado. Ve, ¿cómo estás, Juncal? Qué gusto platicar contigo. Hola, Edgar, ¿cómo estás? Muy contenta, muy feliz de estar aquí de invitada en la octava. Siempre es un gusto estar con todos ustedes, saludar a tu audiencia y a toda esta familia tan bonita que han construido. Y nosotros poder platicar contigo, justamente, tú eres parte ya de la familia, precisamente porque eres una mujer que le gusta estar en familia, que le gusta convivir con sus padres. Sí, totalmente. Me gustó mucho la introducción. Creo que me echaste muchas flores ahí, amigo. Muchas gracias. Las necesarias, las necesarias. Pero definitivamente sí, el hecho de, y eso lo comparto mucho, el hecho de saber realmente lo que pasa día a día en México, lo que se vive entre las familias, el hecho de cómo, qué significa salir adelante en nuestro país, fue lo que me motivó también a este proyecto. Creo que también es parte de la personalidad que tengo y, bueno, pues muy, muy orgullosa de todo lo que hoy me conforma. Y, bueno, pues sin lugar a dudas también, bueno, pues orgullosos tus padres de la mujer que han formado hasta el día de hoy. ¿Cómo ha sido esa formación precisamente? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué consejos te han dado? Pues mira, ya platicabas un poquito. Soy de acá de Guadalajara, yo me gradué de la Universidad de Guadalajara, la carrera de Derecho. Y, bueno, pues parte de lo que a mí me motivó a estar en los medios de comunicación, si bien es cierto, soy abogada, creo que la comunicación no debe de estar peleada y mucho menos la política. Cuando yo inicié este proyecto, bueno, pues yo lo hice con el sueño tanto de dar a conocer las cosas que a veces pasan y no se dicen en los medios de comunicación, como en la política, como en el país, en la toma de decisiones. Pero también, ya un tema más personal, yo cuando arranco el proyecto en los medios digitales y veo que con un solo clic, con un video de 8, 10, 3 minutos, un segundo, un minuto hoy con TikTok, logras llegar a cientos, a miles de personas, bueno, pues también estaba ahí la espinita, ¿no? Del hecho de que con este proyecto, bueno, mi hermano tal vez algún día me pudiera ver, ¿no? Ahora, pues la situación sigue siendo la misma, la motivación de la familia, el seguir informando, el seguir con la gente, el seguir aportando desde mi trinchera y me siento muy feliz, muy contenta, muy orgullosa, pero sobre todo agradecida con este bonito público, familia que hemos logrado construir en ya casi cinco años. Que justamente casi cinco años de construir esta familia, como tú bien lo mencionas, que seguramente, bueno, pues está llena de satisfacciones, más que sin sabores, son las satisfacciones de lo que estás haciendo también es luchar por un ideal. Sí, definitivamente, parte del proyecto fue este, ¿no? Un medio de comunicación donde no hubiera ahora sí que líneas, donde se pudiera platicar, conectar con la gente, hablar de temas que están pasando y que a veces muchos medios, pues no difunden, ¿no? Ya nos ha quedado claro que en sexenios anteriores, en gobiernos pasados, bueno, había, pues este sequito de periodistas, ¿no? De medios tradicionales que, pues, se alineaban a los gobiernos y, bueno, pues engañaban. Yo todavía recuerdo que mis papás era típico, ¿no? A las nueve, diez de la noche, ya casi no recuerdo el noticiero, ¿no? Estelar. Me acuerdo perfecto cómo, pues, engañaban, ¿no? Hasta mi mamá me acuerdo que lloró con el tema de Frida Sofía y saber que fue todo, toda una mentira de estos personajes que, bueno, pues hoy, pues patalean por la existencia de influencers, de youtubers, de tiktokers, que al final, digo, ¿no? Es la evolución de los medios de comunicación. Hoy la gente decide, hoy ya no es imposición, pues como es lo único que hay, es lo que tengo que ver, hoy la gente decide a quién veo, a quién sigo, a quién lo tomo como ejemplo, a quién le doy like y creo que eso es lo bonito que hoy se está viviendo en esta era de la democratización de los medios de comunicación. Pero, Juncal, yo creo que algo importante y destacable en tu caso es que no solamente es una creadora de contenidos que hay para todos los gustos, por supuesto, que se va hacia lo banal, sino que justamente se preocupa y le ocupa lo que pasa en la sociedad, que también le gusta ayudar a la gente. Sí, parte del proyecto es el estar comunicando, pero no solamente desde un estudio, que es su casa, cuando gusten venir acá en Guadalajara, invitadísimos, sino también el hecho de poder comunicar y apoyar a la gente con lo que está sucediendo y exhibir los actos de corrupción. ¿Cómo empezó también este proyecto? Te platico un poquito, acudiendo, pues, a veces a algunos encuentros sociales, movimientos, marchas, también algunos puntos de reunión de la gente, como, no sé, Tianguis, por ejemplo, y así íbamos recorriendo, escuchando, y decíamos, ¿cómo es posible que esta colonia tenga...? Lleve años, el bache inclusive ya era como monumento de la colonia y nadie haga nada porque no hay un medio que exhiba o que le dé rapidez a este proceso porque, por lo general, todo es muy burocrático, ¿no? Entonces, empezamos a dar cuenta que con esta herramienta, las redes sociales, todo se hacía viral, llegaba más rápido, exhibías a los funcionarios públicos y al día siguiente ya estaban dando soluciones. Entonces, dijimos, bueno, vamos a poner esta herramienta en manos de la ciudadanía, acá en Guadalajara, acá en Zapopan, y también es parte de lo que complementó el proyecto del charro político. Y que también es importante mencionar que hay muchas satisfacciones, satisfacciones, pero también hay lágrimas en tu caso, estamos hablando de que de pronto pues también la realidad supera a la ficción, lo que vemos en el caso de los desaparecidos, el caso específico de tu hermano, pero ¿cómo era la relación con él? ¿Cómo te llevabas? Pues mire, mi hermano me llevaba 14 años, ¿no? Entonces, pues, recuerdo que yo en una familia de mi mamá y mi papá, pues, tenían que trabajar, tienen que trabajar actualmente, bueno, pues para salir adelante. Entonces, pues, bueno, mi hermano era el que, pues, le echaba la onda a mi mamá y me cuidaba. Entonces, pues, sí, yo mi infancia con mi hermano, lo quería mucho y lo recuerdo con mucho cariño y, pues, claro que no es fácil. Hace unos meses me tocó estar con Alejandro Encinas platicando del tema de los desaparecidos y que es verdad, ¿no? Lo que hoy se vive en México. Hoy te parece una impotencia y es algo que está trabajando la 4T, que vas a las fiscalías y nadie hace nada por los desaparecidos porque su respuesta es que tú no tienes derecho, o sea, tú no tienes derecho de exigir, ¿no? La búsqueda del desaparecido. Dices, oye, pues, créeme que si mi familiar estuviera aquí, no vendría a las fiscalías. Una cosa muy triste, me tocó acompañar a mi mamá, estas filas inmensas para aportar datos, para que comience a trabajar este sistema en la fiscalía, pero al final, pues, te das cuenta que hay mucha burocracia o había mucha burocracia, es algo que se está trabajando, había poco interés político por las personas que desaparecían, cada vez crecía más este tema y sigue creciendo, es algo que hay que reconocer, que se tiene que seguir trabajando, pero que sin duda eso, pues, también te forja para tener este carácter, si no fuerte, pero consciente de la realidad, consciente de lo que se vive y que, pues, no nos podemos apachurrar, tenemos que seguir caminando firmes con esta intención de seguir cambiando, transformando, y si bien es cierto, como tú lo mencionas, hay veces que, pues, pudieran ganarnos las lágrimas, aquí es de no rendirse y, como diría el presidente López Obrador, para atrás ni para agarrar vuelos. ¿Qué les decían las autoridades? Pues, mira, es muy triste porque te encuentras con una autoridad, una institución que, pues, no le importa el sentir de la población, y más en las fiscalías que no he tenido muy, pues, no he tenido muy buenas experiencias con las fiscalías, una autoridad con muy pocos sentimientos hacia lo que le duele a la gente, y sí, te tomaban información, en algunos casos te pedían que ya mejor ni fueras, que ellos no tenían cómo solucionarlo, bueno, hablando acá en el estado de Jalisco, pero no dudo que sea muy similar en varias entidades de la República, inclusive hasta a veces salías hasta amenazado, ¿no?, por parte de las autoridades que ya no estuvieras buscando a tu familiar, y no solamente a mí, o sea, eran cientos de personas que estaban formadas, principalmente eran madres las que estaban formadas para pedir información de sus hijos, y repito, creo que se debe plantear sobre la mesa el hecho de, es un derecho el ser buscado, y es algo que hoy se está trabajando, espero que se lleve a cabo, pues, sí, esta iniciativa, el hecho de que es obligación del estado el que te busquen, es tu derecho que se inicie una investigación, pero sobre todo prevenir esta situación, ¿no?, prevenir lo que está pasando y que al final, pues, nos duele a todos los mexicanos. ¿Y qué le dices a toda la gente que tiene algún familiar desaparecido? Pues, creo que no hay palabras, no es fácil, creo que la mayor impotencia que yo podría llegar a sentir es, pues, que yo, pues, puedo avanzar por la vida, pasa el tiempo, y yo creo que a la que más le duele es a mi mamá, ¿no?, definitivamente, yo lo he dicho, es un calvario para los familiares, el imaginarte qué le pasó, si lo lastimaron, si ya no vive, si algún día regresará, es muy triste, es muy difícil, pero como yo lo mencionaba, es utilizar ese dolor, esa fuerza para impulsarte a hacer algo que si bien no, no este, pues, tal vez hay veces que no se pueden, no puedes resarcir las cosas o no puedes regresar el tiempo, pero que este dolor te impulse a generar proyectos que puedan impactar a más personas y tal vez de esta forma prevenir, yo lo pongo como ejemplo mi proyecto, el charro político, digo, bueno, yo, ¿qué más quisiera, no?, que mi hermano estuviera de regreso, y yo creo que yo por mi hermano diría, soy capaz de entregar las cosas más preciadas que he construido en estos años, si parte de ello, pues, es mi hermosa familia del charro político, ¿no?, pero bueno, digo, hoy nos sigue una familia de más de un millón de charritos, y si a través de este canal yo puedo informar, yo puedo motivar, yo puedo inspirar para mejorar como sociedad, para mejorar como país, pues, yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo, y uso este dolor, esta tristeza para transformarlo en cosas positivas. Cosas positivas, como que fuiste la primera youtuber precisamente que estuvo en la conferencia en la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué representó para ti este hecho? Pues, la verdad que todavía lo recuerdo, mi primera mañanera, y me encanta, yo platico mucho esta historia, antes de, yo empecé mi proyecto en tiempos de Enrique Peña Nieto, y pues sí se sentía definitivamente como, pues había una censura y había como amenazas por parte de estas granjas de bots. Llega López Obrador, obviamente las granjas de bots siguen existiendo, pero quiero pensar que ya no hay tanto financiamiento por parte del PRI, entonces ya no le meten tanto a estas granjas, y cuando llega López Obrador y da la apertura a las mañaneras, yo no pregunté las reglas, pero dije, bueno, al final soy un medio de comunicación, ¿por qué no poder entrar? Tal vez no soy un Televisa, no tengo un estudio así de grande como Televisa, pero pues tengo una audiencia, que creo que es lo importante, tengo un público, tengo una comunidad a la que informo, y creo que me merezco el derecho de entrar a las mañaneras, lo intentamos, no fue tan fácil al inicio, porque como que también, como que el hecho de que apenas iban saliendo los youtubers, todavía no los lograban como clasificar, porque antes era tele y radio, entonces medios digitales todavía no los tenían muy bien ubicados, pero el hecho de que logramos entrar a la mañanera, me acuerdo que a lo de mí estaba Lormolécula, y dije, bueno, aquí tengo mi pregunta, yo estaba en la universidad, ya estaba en las últimas de la universidad, y bueno, pues como estudiante también, como ser estudiante y no ser revolucionario, no tiene razón de ser, y pues todos sabemos que falta todavía por avanzar en las universidades públicas, también hay corrupción, también el presupuesto no llega de forma como debería de ser, entonces dije, bueno, yo representando esta comunidad estudiantil, vamos a plantear este tema al presidente, porque al final pues nos preocupa, queremos universidades que te brinden todos los servicios, todos los derechos, para poder lograr tener una profesión y tener lo mejor que se pueda de calidad en estudios. Ya López Obrador me da la palabra, yo la verdad que no me la creía, me puse un poco nerviosa, pero bueno, pues ahí le hice la pregunta, en los videos todavía me veo como más chavilla, y me acuerdo perfecto, y pues se venía un poco preocupada, porque dije, chin, a ver si en la escuela no me la hacen de todos, a ver si no, pues las calificaciones, o no sé, porque, pues repito, yo estoy en una universidad pública, y al final pues puse en el ojo del huracán la corrupción de las universidades, por primera vez en la conferencia mañana era del presidente, pero yo estaba consciente de todo, siempre cada acción que hago, la hago muy consciente, y me gusta, me gusta el hecho de, a veces poder desafiar, el poder, la corrupción, señalar, preguntar, todo eso me motiva, me da adrenalina, pero sobre todo el hecho de poder encontrar esa verdad, el poder transformar, el poder de cambiar, y beneficiar a más personas a mi alrededor, bueno, pues eso es como uno de los motores de la vida para mí. ¿Ya has entrevistado en solitario al presidente Andrés Manuel López Obrador? No, no lo he entrevistado, pero estoy segura que lo voy a lograr, ya estamos ya casi a dos años de su gobierno, y estamos muy seguros que lo vamos a lograr, porque bueno, pues ahí estamos, ¿no? ¿Cuáles son los principales temas que tocarías con él? ¿Con López Obrador? Bueno, creo que lo principal es el mayor reto de su administración, eso sería importantísimo, el mayor reto de lidiar con esta oposición que hoy tenemos, que nos damos cuenta está desquiciada, su mayor satisfacción, que representó haber llegado a la presidencia, a la república, porque pasa algo muy interesante, a veces uno sueña con llegar a algo, pero no te imaginas, a veces te encuentras cosas que ni te imaginabas cuando ya estás ahí, y que a veces la misma realidad como tú lo mencionabas supera la ficción, supera algunos pensamientos o ideas, porque ya cuando estás en el momento ahí es cuando, entonces yo creo que eso lo preguntaría, también que le preguntaría a López Obrador, sé que hubo sacrificios durante su administración, porque lo que hoy vimos con el presidente fue alguien que, si bien es cierto, tiene a su familia, decidió sacrificar el estar con su familia por este proyecto para millones de mexicanos, giras todos los fines de semana, mañaneras de lunes a viernes, entregado a su trabajo 24-7, y también preguntarle si durante su administración no sintió miedo, vimos que enfrentamos también el tema de la pandemia, muchos mexicanos lamentablemente hoy no están con nosotros, y el tema de la pandemia fue el factor principal, y cómo le gustaría ser recordado, creo que serían una de las partes principales que preguntaría, y bueno, si en ese momento ya tuviéramos el próximo candidato de Morena, bueno, pues también le preguntaría, pues qué opina, ¿Quién te gustaría que fuera ese próximo candidato? Pues mira, yo lo he dicho, yo estoy con el proyecto, yo estoy con la 4T, yo estoy con el movimiento, y ahora sí que será la gente la que decida, y cualquiera de las personalidades que hoy se tienen para ser ese relevo del presidente López Obrador, son muy buenas, como ya se ha dicho en más de una ocasión, entonces al que la gente elija, ahí estaremos nosotros. Apoyando, lo único que yo siempre he dicho es este comentario, creo que López Obrador deja la vara muy alta, demuestra que se puede tener presidentes de altura, de calidad, que se entregan 100% al pueblo de mexicano, y que los mexicanos no debemos pedir menos de lo que nos dio López Obrador. Este empoderamiento a la población, este empoderamiento a reconocer lo que es de nosotros, cuidarlo, hacerlo valer, y bueno, estar en pie de igualdad con todos los países del mundo, porque México cuenta, vale, y vale mucho. Y en contraparte, también te gusta comer, digo, cambiando de tema, no solamente lo político, sino también te gusta disfrutar de una buena comida, me mencionabas antes de entrar al aire, que bueno, pues el pan de muerto en Guadalajara es espectacular, con los rellenos que le ponen, pero supongo que también la música, porque bueno, pues en Guadalajara hay muchísimos grupos, desde luego el mariachi, no podemos dejar de mencionar, y justo vamos con esta sección, que es lado B, ¿te parece? Sí, claro, claro, adelante, a mí me gusta comer muchísimo, ahí a veces cuento una historia, yo soy muy flaquita, en persona soy muy flaquita, me gusta hacer ejercicio, pero por lo mismo, trato de hacer ejercicio entre semana, para los fines de semana, darme mis gustitos, y a mí me gusta contar esta historia, yo, pues una vez, un chavo me invitó a salir, ¿no? Y parte de la decisión por la que no, como que no me latió andar con esa persona, fue porque, pues ahí me gusta pues comer, y yo me di cuenta, como que yo comía más que la otra persona, y así como que, muy limitado en el sentido, de cuidar las calorías, y esas cosas, y a mí, sí, me gusta ser saludable, sana, pero cuando se trata de, de irnos a comer, pues a mí sí me gusta entrar, entonces, por eso, llama mucho la atención, que me dicen, ¿a poco sí comes mucho? Sí, me gusta la carne, me gustan los mariscos, me gusta todo, creo que, un alimento que no, que no me guste, creo que no lo puedo recordar, soy muy buena para, para entrarle, a la comida, a la música también, me gusta de todo, de todo, el mariachi también me, me motiva, me prende ahí, este, para bailar el, la del moño colorado, y también, parte de la familia de mi mamá, bueno, es de un pueblo que se llama San Marcos, entonces, pues ahí, se acostumbra mucho, la música, regional mexicana, entonces, yo, de todo bailo, me acuerdo en la campaña, juncal, hay que bailar, y yo le entraba todo, entonces, eso, también soy, soy muy alegre, muy contenta, y, y muy aventada. Eso me gusta, eres de las mías, te diría chócalas, pero bueno, pues estamos a la distancia, lo checamos aquí en la pantalla, pero vamos con esto, que es lado B. Y esa sección es muy fácil, juncal, porque precisamente, tengo estos acetatos, que seguramente, tú no los recuerdas, porque bueno, pues eres muy joven, pero muchos sí, que tienen dos lados, los discos, es el lado A, el lado B, entonces, tú dime, qué lado quieres de las preguntas, lado A o lado B. Lado B. Vámonos con el lado B, y es que de acuerdo, abésame mucho, de la jalisciense, por supuesto, Consuelito Velásquez, ¿de quién te gustaría recibir el último beso? El último beso, como si hoy fuera el último día, ¿de quién me gustaría recibir el último beso? Exacto, tu último beso. De mis padres. Vamos con la siguiente, de acuerdo, una de las canciones del jalisciense, también Gonzalo Curiel, me refiero a la canción Temor, ¿la ves que has sentido más temor en tu vida? ¿Cuál ha sido? Cuando empezó el COVID, mi papá se enfermó, fue de la primera ola de COVID, se puso malito, y me acuerdo que no en todos los hospitales te recibían, había lista de espera, entonces ese fue mi mayor temor, que no había hospitales, y que estaba muy preocupada, porque sí duró fácil unos 15 días hospitalizado, entonces sí fue como la vez que más temor sentí. Y vámonos con la siguiente pregunta, y es la canción de Mariachi, que te pone precisamente la piel chinita, ya sea que te haga llorar, o que dices, esta me encanta, porque él entró bien a los tequilas. Me gusta mucho la chilema, esa es de mis canciones preferidas de Mariachi. Ándale, pues muchas gracias, y justo vámonos con otra sección, que ya es la última que tenemos aquí en Lado B, que se llama Palabras Netas, ¿te parece? Sí, perfecto, le damos. Y vámonos con esto, que son las palabras netas, precisamente yo te voy a decir una palabra, y tú me das el nombre de un político, ¿va? Está sencillo. Lo primero que se te venga a la mente, el primer político que se te venga a la mente, y es revolucionario la primera palabra. López Obrador. Idealista. Tienen que ser políticos de ahorita, o pueden ser políticos... En general, en general. Idealista, Madero. Fifi. Fifi, no, hay muchos. Alito. Chairo. Chairo. ¿Quién podría ser? Pues Chairo, pues todos los de la 4T. Chapulín. Lili Teis. Que no te quiere, ¿verdad? Por ahí vi un tweet en donde te atacaba, y bueno. Nada. Me tiene bloqueada, pero está bien. ¿En serio? Sí. Y tú estás con el pendiente seguramente. Sí, muy preocupada. No, en realidad, siendo funcionaria, no debería de bloquear a las personas, pero pues bueno, ya, ¿para qué andamos ahí, este, ya, reclamándole a la señora? Peleando. Vámonos con la siguiente palabra, y es hipócrita. Hipócrita. Enrique Alfaro. Amigo. Amigo. Miguel Torruco es muy buen amigo mío. Mentor. Mentor. López Obrador, por supuesto. Irreverente. Irreverente. Amargo Cortés. Y, finalmente, corrupto. Corrupto, no, esa está, pero la pones todos los que mencionaron hace una semana, los 43 presidenciables corruptos. ¿A quiénes podemos poner? Peña Nieto, Cerro Chong, Calderón, todos esos. Y sigue, y sigue la lista, pues yo quiero agradecerte, Juncal, que hayas platicado con nosotros, y que nos compartieras, por supuesto, esta tarde, tu lado B, aquí en la octava YouTube. No, muchas gracias a todos, un saludo, y bueno, padrísimo el espacio, está interesante, esta dinámica fuera de la política, también para que nos puedan conocer cómo es nuestra personalidad, los dos complementos, y pues muchas gracias por tomarnos en cuenta. Precisamente, el lado A y el lado B, gracias por platicar con nosotros, yo soy Edgar Estad, y desde luego nos vemos la próxima aquí, en la octava YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!